Acabo de ir a cambiar mi chip del celular a Best Buy y nunca pensé que iba a regresar con una pantalla Samsung 32 pulgadas Y 32 pulgadas son exactamente 80.1 centímetros, es un monitor curvo color blanco para editar los próximos videos Vamos a ver como está Wow, acabo de revisar la toma y este pelo no Creo que bastante mejor, vamos Yeah, miren nada más, que es esto Creo que es la base del monitor, no lo sé, creo, me parece que aquí debe de haber otra pieza Sí, esta debe de ser la base del monitor y esto debe de ir, creo que aquí Sí, bastante fácil, creo que tiene un tornillo aquí Muy bien, cable HDMI Cargador Muy bien Finalmente El monitor Samsung 32 pulgadas Color blanco Color blanco Y no es tan pesado, está bastante bien de peso Es raro que sea curvo, pero creo que hace falta solo un poco de tiempo para acostumbrarse Aparte no es tan, tan curvo Pero está muy bien Ya no hay más Así que Vamos a armarlo No sé qué problema tiene esa caja conmigo ¿Qué hace en mi camino? ¿Qué haces en mi camino? Bueno Aquí está la pantalla ¿Qué le pasaba a esa caja? No lo entiendo Realmente No sé qué piensen ustedes Pero en realidad Esa caja Esa caja Tenía un serio problema conmigo Yo lo sé Yo lo sé Bueno Regresando al tema Aquí está la pantalla Vámonos para un B-roll Bueno Aquí está Esta es la pantalla que compré Y Vamos a conectarla Ahí está Esta es la pantalla Ella es mi hermosa Y muy amada novia Es Ana Luisa Curiel Para que busquen su Instagram también Es Toma muy bonitas fotos Ella está tratando de sacar cada vez más material Y vendrá pronto aquí en junio Pero Esta es la pantalla Vamos a ver ¿Qué tal el color? Está muy bueno Creo que Aquí debe de haber Algunos settings de color En general En general Yo lo veo bastante bien No No sé si Necesite muchos ajustes Aquí viene Brightness Venga Miren Aquí viene Brightness ¿Qué? Se le puede Modificar aquí Y baja El brillo De la pantalla Si se nota ¿No? Y aquí Viene Está subiendo Si Si se nota Tiene Contrast Yo creo que yo lo voy a poner Lo más parecido a mi computadora Creo que Ahí está más o menos Contrast Y Se me hace bien En general En general está bien Creo que Return Return Muy bien Listo Bueno Creo que Tener una pantalla Si puede ayudar muchísimo Para la parte de Postproducción A la hora de editar video Y A mi me gusta Me gusta la idea De tener una pantalla Porque No es lo mismo Tener una Una computadora Una Mac de escritorio O una PC Y si me tengo que ir Y trabajar en algún otro lado Yo que estoy yendo De road trips Y generalmente A muchos lugares Y tengo que descargar Mucho del material Que estoy constantemente Grabando No Llevo Miles de memorias SD Como para Estar cambiando Y así puedo ir organizando Todo el Material que va saliendo En mi computadora Y si tuviera una computadora De escritorio Eso no sería Absolutamente Funcional Entonces Creo que Como por ejemplo Ahorita Se le acabó la memoria A mi cámara Y si hubiera estado En algún lugar Necesitaría mi laptop Para poder Pues guardar Todas las cosas Que estoy grabando Entonces Para eso Es una de las razones Por las que me gusta La idea De tener un monitor Y otra de las razones Es que no tienes Que estar editando En la laptop Tan chiquito Tan chiquito Todo el tiempo Puedes tener la laptop Conectada al monitor Y vas a tener Todo tu proyecto Completamente abierto Y todos los clips Y la timeline Muy amplio Para poder estar Trabajando en el proyecto Y no tienes que estar Ahí metido Así como En la computadora Y no ver nada Y todo muy complicado Entonces pues Tener un monitor Creo que puede Ayudar mucho En ese aspecto Y bueno Creo que Le da un plus Al trabajo Que estoy haciendo Igual y puede ser Necesario Pero realmente No es como Que se necesite A fuerza Tener un monitor Sin embargo Yo quise adquirir uno Me pareció A muy buen precio Y por qué no En fin Son 4.53 Yo no he comido Y creo que La pila de mi cámara Ya se está acabando Así que Pues espero Les haya gustado el video Si les gustó Denle like Y compartan Compartan el link O compartan El Instagram Lo que sea Puede ayudar Y voy a estar subiendo Más videos constantes La semana pasada No subí mucho Pero Próximamente Vendrán Muchos 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 más Así que Los quiero a todos Y nos vemos La próxima vez No olviden Suscribirse Y Peace Chau